La E-League MX comenzó con vibrantes partidos y la jornada 1 culmina con el interesante enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y Santos Laguna. Los guerreros de la comarca lagunera se quedaron con su primer triunfo en el torneo virtual. Xolos de Tijuana recibió a Santos de su primera aparición en la E-League MX, donde Octavio Rivero mostró sus lotes en el FIFA 20 para obtener la mayor goleada de la primera jornada de la competencia. El jugador del cuadro de Torreón hizo honor al paso del equipo en la apertura 2019, el que dominó de principio a fin haciendo marcadores abultados. Los laguneros empataron el marcador con un cabezazo de Mateus Doria. Este sería el inicio de una cascada de anotaciones por parte de los guerreros. La segunda anotación fue de Brian Lozano para posteriormente darle paso a que Julio Furch marcara el tercero que aumentaría la ventaja de los guerreros. Durante la segunda mitad, Santos Laguna anotó otros dos goles cortesía de Brian Lozano, quien marcaría el segundo gol de sus cuentas y cerrando la cuenta con un golazo de vaselina por parte de Eduardo Aguirre para que el marcador terminara 5 a 1 a favor de los albiverdes. El próximo partido de los guerreros será el miércoles 15 de abril, recibiendo a los panzas verdes de León.